Tienen que entrarle hoy a lo que plantea el presidente López Obrador sobre esos que nos odian, nos ofenden, nos maltratan y todavía quieren que les creamos. Pero los saludo primero, Manuel, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal, Toyo? ¿Cómo estás, Eduardo? Y un saludo para la audiencia de Sin Censura. Pues sí, pues ya andan descontrolados desde que traen con lo del virus comunista. Ya hasta deben de usar cubrebocas y cosas de este tipo. Nos veo muy preocupados. Doctor, te saludo también con mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola, Toño, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes para platicar y con tu público consentidor. Así es, así es. Consentidor y mire ajeno, en definitiva, a cualquier virus comunista, en realidad, ¿no? A ellos no les da porque ellos saben verdaderamente de lo que ocurre. Pero a ver, hoy, una vez más, hubo exhibidotas en la conferencia de prensa mañana. López Obrador se lanzó no solamente contra Javier Alatorre, a quien volvió a exhibir por esto del virus del comunismo, sino contra los personajes que desafortunadamente nos impusieron como intelectuales. Personajes que no conocíamos, que no conocemos los mexicanos, y que de pronto llegaron y nos dijeron, a ver tú, cabrón, vas a leer a Guillermo Sheridan. Nosotros creemos como, ¿por qué o qué? Pues porque es un intelectual, ha escrito libros y tiene un apellido de alto pedorraje. No, pero ¿por qué nos lo van a imponer? Pues porque así te lo ponemos y ya. Y este infame que tiene usted en pantalla, este hijo de su mal dormido, es uno de los ejemplos que, por eso quiero poner en la mesa, ¿eh? Que, pues mire, puede parecer que el presidente constantemente le anda echando la culpa a Calderón, y ya saben, ¿no? Que hable de Madero, como el apóstol de la democracia, y etcétera, etcétera. Pero en este caso, en el caso de Guillermo Sheridan, en el caso de Enrique Krause, es muy importante que los podamos mostrar como esos sujetos que nos desprecian como pueblo, que desprecian a los mexicanos, y que todavía creen que van a poder venir a decirnos no lean estos libros de texto porque son comunistas. Yo soy el abajofirmante como intelectual, que desde aquí, desde Estados Unidos, pues recibo un gran salario del UNAM como aviador, y yo, que lo ofendo a usted, que nos ve, que nos escuche, esto es lo que dice Sheridan, le exijo que me crea. Porque hoy Manuel puso al presidente López Obrador parte de esta horrenda, horrenda, pues columna que publicó hace algunos meses Sheridan, en la que verdaderamente, abiertamente a los mexicanos nos llamó ignorantes, violentos, tontos, fanáticos, corruptos, ladrones, sexistas, caprichosos, temperamentales, alcohólicos, arbitrarios, que golpeamos a nuestros hijos, que golpeamos a las mujeres, que idolatramos el ruido, que tiramos basura, que nunca hemos respetado el derecho ajeno, nunca dice el cabrón, que nos pasamos los saltos, que abadimos impuestos, abadimos impuestos como los que él representa, que compramos y vendemos piratería, que zarandeamos a los peatones, que no dudamos en hacer tranzas, que despreciamos a la ley y que no sabemos aritmética elemental ni tirar penaltis. Mira, de esta lista, Manuel, yo me declaro culpable de una, yo no sé tirar penaltis, híjole, soy muy malo para el fútbol, pero de ahí en fuera me parece verdaderamente indignante que personajes como estos sigan siendo los abajofirmantes y que lleguen en el Universal o en Reforma a decirnos, oigan, aquí está la opinión experta de Guillermo Sheridan, háganle caso a este intelectual, ¿qué opinas, Manuel? Pueblo, ¿no?, en las palabras de este impresentable, que luego se las dan de que les preocupa mucho lo que le ocurra a ese pueblo, que sobajan, insultan, desprecian, ahí se nota todo el clasismo de esta élite académica que se nos ha vendido como los grandes intelectuales del país, cuando en realidad son un grupo de mafiosos que se están cubriendo las espaldas para mantener un estatus de privilegio que han obtenido durante muchos años, pues en las universidades públicas, en las privadas, en medios de comunicación y demás, ¿no? Y que ahora salgan con esta ofensiva en contra del virus comunista, como le dijo el lector de Teleprompter de Javier Alatorre, pues habla mucho de estos personajes, ¿no? Ahorita firmando desplegados, aliados a la Unión Nacional de Padres de Familia, una organización de ultraderecha que desde su nacimiento, en los años 50, ha estado en contra de la distribución de libros de texto gratuitos, entonces pues es evidente esto que está pasando, una organización vinculada a la ultraderecha católica del Yunque que de alguna manera pues evidencia mucho cómo estos que se las dan de progreso en los medios de comunicación y demás, pues acaban aliados de la ultraderecha, ¿no? Para cosas como esta de los libros de texto. Yo puedo entender que tengan algunos errores los libros de texto, que a algunos no les guste el enfoque arriesgado, que están adoptando tanto el gobierno como los profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que también están respaldando estos libros de texto, pero en general uno escucha las arengas y realmente pues las principales críticas no vienen ni de los profesores, ni de la gente que sabe de temas de educación, ni de pedagogos, ni de nada de esto, ¿no? Vienen principalmente de la élite que está muy pues encabronada porque pues está cambiando el modelo educativo y se están metiendo cosas que ellos siempre quisieron dejar de lado precisamente porque les da miedo que el virus comunista se vaya a esparcir entre las nuevas generaciones y ya no sean tan dóciles a la manipulación mediática que estos tipos han implementado durante mucho tiempo. De hecho yo cuando revisé los libros por ahí venían algunos apartados que me parecían muy útiles de cómo identificar publicidad engañosa, cosas de este tipo que durante mucho tiempo se dejaron fuera de la educación básica, me parece fundamental que se retomen en esto y con una lógica comunitaria que es a lo que le temen realmente porque pues ellos preferieran que se siguiera exacerbando el individualismo a ultranza para tratar de fomentar este aspiracionismo burgués con el cual han manipulado un sector de la población haciéndole creer que con un poco de esfuerzo y el echaleganismo y estas cosas van a pertenecer a la élite, ¿no? Por eso este engaño a las clases medias que normalmente pues son aliadas de la derecha o suelen votar a favor de un proyecto conservador aun cuando va en contra de sus propios intereses, ¿no? Porque tú has visto el poder adquisitivo que han perdido estos sectores que se suelen identificar erróneamente con las élites por el bombardeo mediático y cuando en realidad pues están jugando en contra de sus propios intereses y precisamente por el bombardeo tan grande en los medios de comunicación que prevalece con personajes como Sheridan hablando de estos temas El otro día mi hermano contaba una anécdota de que iba con un taxista y el taxista venía muy preocupado por cómo se estaban moviendo los mercados internacionales en la bolsa de valores y cosas de este tipo y mi hermano de repente le preguntó oye, pero ¿y eso a ti en qué te afecta? Realmente, ¿no? Y el taxista como que ya no supo qué decir y eso es un caso muy palpable muy de la calle de cómo este bombardeo mediático de estar oyendo los programas de radio todo el día pues le van insertando miedos a la gente que realmente no tienen que ver con su realidad práctica su realidad cotidiana y eso es precisamente lo que han hecho estos sinvergüenzas con el control que tienen de la gran prensa corporativa y los espacios de privilegio que tienen estos medios que todavía tienen una influencia en ciertos sectores de la población a pesar de que pues muchas veces van en contra de los intereses de esta población y la columna de Sheridan del patán de Sheridan insultando a los mexicanos para luego decir que le preocupa mucho el sistema de educación pues mejor que agarren sus tiliches y se vayan del país como muchos amenazaron o muchos amenazaron que iban a hacer cuando el 2018 cuando estaban las elecciones del 2018 ante la posible llegada de López Obrador porque es evidente que desprecian a los mexicanos desprecian al pueblo desprecian la comida la cultura los usos y costumbres de este país entonces pues mejor que se vayan a vivir al extranjero donde pueden estar más holgados y dejen de estar jodiendo No, te digo que se ha planteado que Guillermo Sheridan vive aquí en Estados Unidos en Seattle, Washington y que de todos modos cobra su salario como catedrático de Lunau que es una especie de aviador así se le llama este tipo de personajes yo estoy convencido que después de haber lanzado esta pues cantidad de ofensas era como para que se retirara ya de cualquier situación que tuviera que ver con el público ¿quién chingados le va a creer a alguien así? Pero pues los representa muy bien Sí, los representa muy bien al menos nos fue honesto porque fíjense, ¿no? tenemos a personajes y con esto le pido al equipo ¡Gracias!